Osasuna conseguía en rota el primer triunfo de la pretemporada imponiéndose por 1 a 2 a un Sevilla atlético que se adelantó en el marcador en el minuto 32 gracias a un tanto de Ibi. Los de Martín Monreal lograron el empate y en la segunda parte merced de un gol de Berenguer en el minuto 51. Ken Ancodro ponía el tanto de la victoria rozando el final del partido cuando el marcador del estadio Arturo Puntas Vela lucía el 81. Los rojillos se resarcian de una mala primera parte y un gol en contra y mostraban una versión superior. Sobre el césped presentaron mejoría en el juego y en los detalles y más poso que en el encuentro ante el Toulouse. Al término del partido el míster mostró su descontento con los primeros 45 minutos del equipo, aunque destacaba que el vestuario va cogiendo forma y reconoce que lo importante es ir creciendo. Así las cosas parece que las piezas en la plantilla comienzan a encajar. Osasuna tiene otro examen el sábado a las 8 de la tarde, momento en el que se medirá ante el Cádiz.